El fraude en el ejército, que alcanza cifras multimillonarias y por cuyas diversas aristas han sido procesados oficiales y suboficiales, activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro excomandantes en jefe de la institución, es un claro ejemplo de lo que ocurre donde no existe probabilidad en el uso de los recursos públicos y un exceso de confianza en la rectitud de los funcionarios. Es decir, estamos ante una falla de diseño institucional, pero también ante un problema ético. Toda institución requiere tener sistemas contralores que eviten que algunos funcionarios terminen convertidos en gatos cuidando las carnicerías. También las fuerzas de orden y seguridad lo requieren, es decir, volvemos a la necesidad de un diseño institucional donde existan pesos y contrapesos. Pero además se necesita tener una ética de la probidad que requiere derribar dos mitos. Uno, la creencia en el carácter virtuoso y desinteresado de los funcionarios públicos y dos, la creencia en la condición ilimitada de los recursos del Estado. Los funcionarios del Estado, incluidos los militares, acceden a muchos recursos sin someterse a la competencia como ocurre con cualquier oferente privado en un mercado. Como en muchos casos los recursos estatales son asignados sin mediar el nivel de desempeño de los funcionarios, se produce la sensación de que el dinero estatal siempre estará disponible aunque se sea eficiente o no en el uso de tales recursos. Esto diluye las responsabilidades respecto al buen uso de los dineros, sobre todo si hablamos de grandes cantidades de recursos destinados a enormes burocracias como lo es un ejército, por ejemplo. Entonces surge el campo fértil para que algunos crean, como lo hizo el jefe de la defensa nacional en la región de Coquimbo, el general Pablo Neto, que pueden viajar a Disney junto a toda su familia, con todo pagado, usando como suyos y de forma indebida los dineros destinados a las comisiones de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!